Al final de la década de 1980, Colombia se encontraba al borde del precipicio. Bombas en cada esquina, magnicidios, masacres y asesinatos coparon las páginas de los periódicos y los colombianos perdieron la esperanza en un futuro mejor. Esta historia es la que relata María Elvira Samper en su libro 1989. Por Gabriel Silva Luján, María Elvira Samper en 1989. Rememora los dolorosos hechos de ese año en el país. Gracias por ver el video.